Bienvenido a su nuevo entorno de estudios. Bienvenido al Campus Virtual UNQ. Bienvenidos a la Universidad Pública en Internet. El nuevo Campus UNQ le ofrece más y mejores herramientas para lograr un espacio integral y confiable para la vida universitaria en toda su magnitud, sin importar su perfil académico o su modalidad de cursada. Además, el acceso a sus aulas y a toda la información relevante para su vida académica estará más al alcance de su mano que nunca. Trabajamos para lograr un entorno de estudios más eficiente, mejorando nuestros sistemas para simplificar su experiencia universitaria. Nuevo Campus UNQ, la Universidad Nacional de Quilmes, en Internet. Acortamos la distancia para brindar mayor calidad académica con inclusión social.